¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos Dombartipites? Esto es Metroprime, capítulo número... Que nos quedamos en el día 19 y vamos a ir directo al templo ya. Por ejemplo, al templo es una puerta ahí donde nunca habíamos entrado. A propósito, de hecho, creo que cuando entremos vamos a recibir una expansión de misiles. Pero pues la verdad es que poco importaba. Quería reservar todo este pequeño lugar al final, ya que es lo último. No merecía la pena entrar, no hay nada que veamos. Y vamos a checar también la logbook, a ver cuánto habíamos conseguido de avance. La pared data faltó mucho, yo creo que sobre todo de... Bueno, faltó un poco, no faltó tanto. Creatures es lo que queríamos ver. Vamos a ver, bla, 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 bla. Ahí nos faltó uno, no sé cuál sea. Nos faltó otro, otro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nos faltaron bastante, diez, once, doce, trece, tres, catorce. Ok, menos como tres, tres, cuatro, como menos cuatro. Como diez criaturas entonces nos faltaron. Se viene el final, cabrones. Se viene el final. ¿Qué es esto? A ver, otra vez, ¿qué? Ok, a ver, ¡ah, chinga! Ok, hay una estructura alien que ha sido en la Talon O4, los... Tiene que el campo de lugar está contaminado. Esta barra de acceso a una fuente de energía dentro del cráter. Los... El equipo de científicos cree que eso está... Que este poder de contaminación, este... Le da poder a todas las cosas de los artefactos hechosos que hemos encontrado. Estas reliquias y se han estudiado desde que comenzamos. El fin, bla, 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 la producción de los Talon O4. Deberos desvalentar este lugar tan pronto como sea posible. Eso me decía en la destrucción de los artefactos hechosos, lo cual será hecho. Ok. Vamos a hablar un poco de... Lo que llegaron a hacer y todo. A nadie le importa. No, no nos daba ninguna expansión, ¿eh? Por alguna razón confundí esa lore con... Con información, pero bueno. Aquí vamos a conseguir una lore. Dechoso. Debería leer algún día las lores de hechosos para entender mucho más... Esta historia. Porque es cierto que me quejo de que no dan una historia como tal. No hay personajes con los que converses. Pero dan muchísima información de los Chozo y de los Pirates Espaciales. Lo cual, pues se relata una historia muy amplia. Muy, muy amplia. Pero sí, a veces sí da un poquito de hueva. Porque es demasiada la información. Vamos a entrar. Y... Yeah. Mira, ahí está. El último artefacto de Chozo. Yeah. Venga, no tuve que leer ninguna guía ni ninguna de las pistas que te dan aquí para encontrar los artefactos. El último artefacto de Chozo ha sido adquirido. El artefacto de la verdad es el primero de doce. Tienes que conectaros todos para... Ajá. De repente, ¿qué crees, nene? Tengo todos los artefactos de Chozo. El artefacto de Chozo ha sido adquirido. El artefacto de Chozo ha sido adquirido. ¡Sí! Yeah, meta Ridley. Ve, Ridley, te voy a escanear. ¡Ay, cabrón! Aquí está, Neocritus. ¿Mortem? Meta Ridley. A Ridley ha tenido una modificación genética. Ha renacido y evolucionado con la tecnología pirata. Meta Ridley es un poderoso combatiente. Está armado con una... su armadura es extremadamente resistente, excepto por el pecho, el cual tiene un lugar un poco más delgado. Los piratas deben haber fusionado el número de sus importantes armas a la criatura incluyendo un sistema de multimisiles, un arma de aliento kinético, un lanzabombas y un proyector ultratermal de flama. Metarritis es un formidable combatiente también en melee, como se dice, en cuerpo a cuerpo, lo cual puede ser muy riesgoso a combatirlo, perfecto. Pinche Metarritis, al cruzado de marzo... ahí está el... ahí están los ataques que estuvieron mencionando. Estamos atacando la parte de su pecho que supuestamente es un poco más. Más, este... vulnerable. Ahora Ridley nos va a estar aspejando desde lejos. Toma eso, Ridley. Deja bombas conforme deja caer. Espérate porque tenemos aquí encima. Volvimos. Pon acá, mete a Ridley. ¡Cómo se te extraña a veces, Ridley! El Metro Prime 2 Eko se te extraña muchísimo. Ridley otra vez retrocede. Ya le quitamos un 25% de su vida, entonces... Y tenemos 97% del primer tanque de energía. No nos ha hecho nada. No estoy seguro si siquiera él nos tocó. Fueron los bicharajos que estaban en la entrada del templo. No tengo mucha espera en este momento. Ridley acaba de apuntarse debajo, entonces... Saldrá a la superficie en cualquier momento. Listo para... Está a punto de atacar. Ahora sí nos dio. Nos bajó bastante. Como decía, era un buen atacante. Cuerpo, cuerpo. Bien. No, no, no. Perdimos vida. Ridley, por favor. ¡Te estás humillando! Ya tienes la mitad de la vida. Ven acá, Ridley. ¡Meta, Ridley! ¡Yeah! Toma eso, Ridley. Me encantaba hacer esto cuando... Cuando combate con Ridley. ¡Uy, cobrón! Usó tanto el aliento de lanzallamas como... Las bombas. Vamos a hacer lo mismo. Cuidado. Como siempre, mi arma favorita el plasma. Ridley tiene menos de la vida. Menos de la mitad de la vida. Vuelve a huir. Ridley sabe que no tiene nada que hacer contra nosotros, ¿eh? ¡Toma eso, Ridley! ¡Oh, imposible darle! Yo creo que... Siempre trataba, pero... Yo creo que... Es más líder con la desesperación que realmente atacarlo. Incluso cuando cae por acá, no creo que es imposible. Cambio plasma. Ridley está nada de empezar a combatir ya cuerpo por cuerpo completamente, ¿eh? Tiene poca vida. Tiene poca vida, entonces está a punto de cambiar su manera de combatir, ¿eh? No le falta mucho, ¿eh? Cuando tenga el último 25%, yo creo que va a empezar a atacarnos. Va a plegar la sala ya. Vuelve a huir. Ridley, me estás dando sueño. No está siendo para nada un combatiente digno. Bueno, me callo. Me callo porque me acabo de bajar, este... ¿40? Sí, me acabo de bajar 40 de vida. Muy bien. Ridley ya se enojó. Ahora sí, nos está bajando vida. Bien. Bien, creo que Ridley ya va a empezar a... Ya va a plegar las alas. Bien, el combate ya va a estar en tierra, ¿eh? Hay que tener cuidado. Ridley es bastante peligroso en tierra. ¿Sabes qué? Aquí la regué porque creo que debí haberla atacado. Hay que tener aquí más que nada cuidado con su cola. Este ataque es... Cuidado, cuidado, porque la cola también nos da. Nos da la cola también. Cuidado con Ridley, cuidado con Ridley. Tiene que tener cuidado con él, cuidado con él. Veamos que vuelve a abrir el chico. Atacamos un punto débil. A Ridley le queda muy poca vida. Cuidado con la cola, cuidado con la cola. Cuidado con la cola y cuidado con su ataque. Ridley está entrando en desastracción y sabe que va a morir pronto. Hijo de perra, no le di en la boca. Le di, le di, le di, le di, le di, le di. No están funcionando los ataques, qué pedo. Tendré que usar el lanzallama yo, ¿acaso? Caridly. Sabes que no tienes oportunidad, ni siquiera usado los misiles. Ten cuidado con la cola, la cola, la cola, la cola. Caridly. Eso es. El ataque es esto. Vamos a disparar al corazón, al corazón, al corazón. Cuidado, cuidado con el ataque, lanzallamas. Tienes una oportunidad para disparar ahorita. No le diste. Bien hecho. Quinto meta, Ridley. Bien, 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 bien. Ahí está. Ridley está casi muerto. Falta poco para derrotarlo. Falta poco, falta poco. Me dio su ataque. Casi me mojó un ataque de legía completo. Me está dando los ataques. Tengo que acercarme más con dar ese ataque. Bien, Ridley. Falta poco para morir y lo sabes, ¿verdad? Me están dando todos sus ataques. No sé si está atacando más rápido. Ya, me cansé o qué. ¿Qué? Venga, Ridley, muere, 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 muere. ¡Ah! Ese maldito ataque me sigue dando. No me dio, no me dio. Cuidado con la cola, cuidado con la cola. Venga, 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 ya es los últimos disparos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! Meta Ridley ha sido derrotado Y ahora Samus tendrá que ver ¿Qué carajos está pasando en este planeta? ¿Por qué la contaminación está siendo tan elevada? Impact Cracha Yeah, estamos ya en la última fase Ahora sí, ya sigue nada más el último boss Y el juego termina Lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Ahorita sí que vamos a avanzar Hay que avanzar este... Todo lo que viene siendo el cráter Y el siguiente capítulo ya nos enfrentaremos Directamente con el boss final Así que... Comenzamos Comenzamos Es cierto, aquí tenemos algunas criaturas Como esas Perfecto Simplemente hay que esquivarlas Y los Fusion Metroids Ya los habíamos conocido, ¿no? Por aquí salen Voy a pasar de él Tenemos Power Bombs Así que... Podré deshacerme de él más adelante ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ok, ya vi por dónde es Ya gastamos una Power Bomb Tener cuidado porque Van a seguir saliendo No sé si sean infinitos Pero... Si no son infinitos Sí que son muchos Estamos dando largos saltos más prolongados Lo cual es riesgoso Si nos están persiguiendo los Metroids Aquí hay una estación de recarga de misiles Si no mal recuerdo Lo cual incluye Power Bombs, ¿no? Vamos a recuperar unas cuantas bombas Creo que sí Aplica con Power Bombs, ¿o no? Solo dijo misiles No, no aplica con Power Bombs Aún así tenemos seis Tampoco es de preocupación Pero... Creo que aquí sí vamos a esperar A que tengan los Metroids Encontrar la explosión Y adiós En seis minutos Buen tiempo El cráter prácticamente se acaba Hijo de perra Hijo de fastidiar 83 de energía Hay que tener cuidado Creo que eso también es Faison Pero mucho más radioactivo Y... Y hablando de radioactivo A ver, espérate No me hizo daño En fin, creo que esta ya es El último puerta, ¿verdad? Efectivamente Y este es el boss final Pero bueno, mis queridos Amartelemitis Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les esté gustando Disfrutando Denle like, comment y compartan En el próximo capítulo Ya terminaremos lo que viene Siendo Metroprime En el capítulo número 20 Entonces, como ya dije Denle like, comment y compartan Me quita usted la campanita El botoncito de suscribirse La red social Lo que necesitan para compartir Siendo la Amartelemitis Nos vemos en el próximo Muchas gracias Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!